Quiero que volvamos a Puerto Corto antes, los marinos somos gente valiente, pero no es exacto. ¡Vamos! Es decir, la formación de una galerna hasta que ya la tenemos prácticamente encima. Está claro que a la mano no le gustan las transversiones. ¡Atencos, ya sabrá que se ve! ¡Vamos! ¡Hasta que llega! ¡Hasta que llega! ¡Hasta que llega! ¡Hasta que llega! ¡Vamos! Gracias.